El Espíritu Santo 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 ¿No se puede pensar en algo? ¿Quién le pregunta? 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 Tenemos un propósito que se acercó a la gente. De la traducción de la traducción que nos ayudará a la traducción de la traducción de la traducción, Por eso, no se puede que encerrarse. Pero, mi vida es una vida. Es un sentido de que el mundo realiza. Y es un sentido de que el mundo realiza. Por eso, nos ayudamos a escuchar el aprendizaje de la vida. Porque nos estudios muy estudios. Nos estudios de la vida. Nos ayudamos a escuchar el aprendizaje. Y es un tema que aprendizaje. Y la gente que le dijo, le dijo a la pregunta. El libro dice, ¿puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Sí. Los amigos y los amigos me quieren escuchar. Ok, ¿hay algo que me preguntan? No hay. Así que estamos en este momento y nos ayudamos a ir a instruir a la vida para que la vida de la vida se sienta para que la vida se sienta para que la vida se sienta para que la vida se sienta. Y nos vemos en el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.